Desde el principio del tiempo, antes de que tú nacieras, ya es la que estaba yo creyendo. Cómo no tengo el consuelo detenente entre mis brazos. Detenente entre mis brazos, detenente entre mis brazos. Cerro, vuelvo y caerá al mar suelo. Acaba un paso quedando. Cómo no tengo el consuelo. Si yo tuviera dinero, flamenca yo te compraría. A ver, nací y todo en el cielo. Cómo no tengo el consuelo. 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 Cómo no tengo el consuelo.